Bienvenidos a En Dos Continentes. Seguimos acudiéndonos aún de todas las novedades y noticias que nos ha dejado el mundo en esta Semana Santa. Y, si le soy sincero, ha sido una Semana Santa rara a nivel internacional, ¿no? De verdad, antaño cuando se afrontaban estas fechas, no se hacían pensando únicamente en que es un periodo vacacional, sino también uno de reflexión. Un espacio de tiempo en el que recordamos el sacrificio al que se sometió Jesucristo para salvarnos a todos. Sin embargo, parece que ese mensaje se ha olvidado y que en su lugar se ha optado por todo lo contrario, por todos aquellos actos que cuestionan seriamente nuestra capacidad para tomarnos las segundas oportunidades en serio. Por ejemplo, el sonido del lunes de Pascua, ya fuera en el trabajo o en un día no laborable, debía ser el de la tranquilidad, el de la paz. En Kentucky no lo fue. En Kentucky el sonido del lunes de Pascua fue este. Sí, los tiroteos en Estados Unidos continúan dejando un rastro sangriento, incluso en esta época del año. Esta vez el lugar escogido ha sido un banco en Kentucky. El autor de los hechos era un empleado del propio banco que aparentemente iba a ser despedido. En un acto de venganza, este autor abrió fuego llevándose por delante cinco vidas. El asaltante también murió tras la intervención de la policía. Hasta ahora son ocho los heridos que en este momento luchan por sus vidas. Sí, otro tiroteo en Estados Unidos, otro más. Una nueva tragedia que sumara la cantidad de catástrofes que hemos sufrido recientemente. Este hecho, por supuesto, ha destrozado las vidas de muchas familias, que siempre recordarán esta Semana Santa como el momento en el que su hijo, su hermana o su marido o mujer les dejaron. No solo han sufrido los familiares, evidentemente, también los amigos. Este tiroteo en concreto ha afectado bastante al alcalde de Kentucky. Andy Besar perdió a dos amigos en la tarde del lunes. Otro de ellos sigue luchando por su vida. ¿Y qué hacer ante esta situación? Parece realmente complejo dar consejos desde esta posición y desde la afortunadamente ignorancia en este asunto. Sin embargo, Besar ha sacado fuerzas de flaqueza para ofrecer un remedio, que si bien no va a eliminar el dolor, quizá lo alivie. Esto es horrible. Tengo un amigo muy cercano que no ha sobrevivido. Y otro que tampoco. Y otro que estaba en el hospital, que espero que sobreviva. Así que cuando hablamos de rezar, espero que lo hagáis. Por aquellos que están esperando sobrevivir a las operaciones a las que se están sometiendo. Y tenemos que hacer lo que hemos hecho en los últimos tres años. Tenemos que abrazar fuertemente a las familias. Rezar. En estas situaciones, ¿qué más se puede hacer? Nada. Más allá del ofrecer el consuelo posible a estas familias y amigos destrozados por la tragedia. Por cierto, el alcalde es demócrata. Lo digo porque estos eventos tienden a politizarse. Y en este caso Besar, incluso con todo el dolor que debe estar soportando, no ha decidido echar la culpa a los republicanos, por ejemplo. Sino que ha tratado de ayudar. Ha sido una respuesta de 10 por parte de este alcalde. Y en este programa esas cosas se reconocen. Tanto si el político en cuestión es de un lado o de otro. Bien, Besar hablaba de rezar. Pero lo cierto es que para los católicos en Estados Unidos, la cosa parece estar complicada. Todos conocemos al FBI. Hemos visto cientos de películas en los que estos agentes, que no conocen siquiera el rostro del miedo, se embarcan en las misiones más peligrosas con el único objetivo de proteger a su país cuando nadie más puede hacerlo. ¡Que tiembla James Bond! Bien, los agentes del FBI tienen que estar listos para enfrentarse a los enemigos más temibles de la democracia. Entre ellos, los terribles cristianos. Esa al menos es la opinión de miles de seguidores en Estados Unidos que están atendiendo atónitos a lo que está ocurriendo en su país. Recapitulemos. Hace un mes, un ex agente del FBI llamado Kyle Serafine lanzó un documento confidencial de la agencia al público. Un documento que no parecía dejarles demasiado bien. En él mismo se decía lo siguiente. El interés cada vez mayor de los extremistas violentos por motivos raciales o étnicos en la ideología católica tradicionalista radical presenta casi con certeza nuevas oportunidades para la mitigación de amenazas a través de la exploración de nuevas vías para el desarrollo de cables trampa. Es decir, traduzcamos rápidamente. El FBI está tratando de detener a todos los supremacistas del país. Vale. Pero resulta que habían descubierto que algunos de ellos podían ser católicos. ¿Y qué se les ocurre a las mentes más brillantes de Estados Unidos? Tratar de infiltrarse en la iglesia. Sí, esto estaría genial si hablásemos de mis agentes especial, por ejemplo. Pero resulta que el FBI no tiene jurisdicción en la iglesia por un pequeñito decreto casi sin importancia llamado Primera Enmienda. Los lugares de culto no son un espacio de espionaje. Punto. Y sí, puede que exista la posibilidad de que usted en su casa esté pensando que no es para tanto, que quizá el FBI está actuando adecuadamente. Pero le pregunto, ¿alguien que actúa adecuadamente retiraría el informe online y lo que es aún más revelador, pediría perdón por él mismo? Porque es exactamente lo que hizo la agencia. Después de la protesta de miles de cristianos, el FBI envió este comunicado a la Fox News. Aunque nuestra práctica habitual no es hablar sobre ciertos productos de inteligencia en concreto, este en particular con respecto al extremismo violento motivado de forma racial o étnica, no responde a los estándares del FBI. Nunca llevaremos a cabo investigaciones contra actividades protegidas por la Primera Enmienda. Y eso sí que tiene su sentido. Que se quiere perseguir a los supremacistas. De acuerdo. Pero no en la iglesia. Imaginen que, por ejemplo, un familiar de alguna de las víctimas del tiroteo en Kentucky decide hacer caso a su alcalde y trata de buscar consuelo en una iglesia y de repente se topa con una operación que podría hacer sonrojar a Matahari. No es el resultado deseado. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. El hombre que hizo que este documento saliera a la luz, Kyle Serafine, asegura que el verdadero objetivo del FBI no es detener a los supremacistas, sino a los cristianos en general. Y no parece razonable, pero es el estado del FBI actualmente. Están tan desesperados por encontrar supremacistas blancos que han decidido mirar a la iglesia católica. Pero creo que si somos realistas, lo que están haciendo es que han encontrado una ventana en lo que piensan que es un catolicismo extremo para ir a por los cristianos en general. Y declarar que ellos son el verdadero enemigo o los terroristas de este país. Y esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo va el FBI a tratar de influir en las decisiones y prácticas de la gente? Si nunca... Perdón. Si el FBI nunca... Vale. Si el FBI nunca ha intervenido de esta forma en Estados Unidos. Es una locura. Absolutamente impensable. Aún así, y solo por si acaso, la Cámara de los Representantes decidió investigar estos hechos. El informe final ha sido lanzado en la noche del lunes y deja unas conclusiones de lo más interesantes. Tras nuestra investigación, hemos concluido que el FBI se apoyó en al menos un agente infiltrado para producir su análisis. Y que el FBI habría propuesto infiltrarse en parroquias cristianas para conseguir fuentes en el clero y los líderes de la iglesia que informasen sobre la práctica de la fe de los estadounidenses. Bien, damas y caballeros, si esto resulta ser cierto, esta es la definición perfecta de que te pillen con las manos en la misa. Seguiremos muy de cerca este asunto, pero ojo, porque la controversia con el cristianismo no acaba aquí. El mismo lunes de Pascua nos encontramos con este titular. Un hospital militar de Estados Unidos expulsa a los sacerdotes que atendían a los enfermos. ¡Claro que sí! ¡Olé a quien se le ocurriera hacerlo justo ahora! Eso es actuar en el lugar y momento adecuados. En plena Semana Santa, ¡ala! ¡Adiós, curas! Claro, esto contrasta un poco con la idea del gobierno de Joe Biden, ¿no? Un gobierno que, pese a ser católico, promueve la libertad religiosa. Pues eso mismo es contra lo que se está tentando en este caso. No es que en el hospital vieran a un enfermo y los obligaran a, ¡toma, que te cuide un cura! ¡No! Simplemente daban la posibilidad de que si un militar ingresado quería atención por parte de un sacerdote, la tuviera. ¡Y punto! Es un asunto que está causando bastante controversia en Estados Unidos. Y, por supuesto, los periodistas quisieron preguntar a las autoridades teóricamente competentes. En este caso le ha tocado el turno a John Kirby. Esta historia está ocupando muchos titulares, la historia relacionada con el Walter Reed. Los pastores católicos aseguran que el centro médico Walter Reed está atentando contra la libertad religiosa de los militares que se encuentran ingresados. Y lo dicen porque el centro acaba de rescindir su contrato con la archidiócesis que ofrecía cuidados pastorales a los militares. Y califican el movimiento como incomprensible. ¿Conoce la historia? ¿Qué opinas sobre...? No, me temo que no. Y aunque los tuviera, creo que es una pregunta que debe hacerse a defensa. Vaya, parece que alguien no ha hecho los deberes. Kirby no tenía ni idea de lo que le estaban contando. ¿Pero de qué me está hablando este señor? Debe haberse estado preguntando Kirby. Quizá por eso es entendible su respuesta. Esta es una cuestión que debe contestar el Departamento de Defensa. ¿Entendido? John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa. Es literalmente tu cargo. ¿Quién quieres que responda? ¿Biden? Como si fuera a hacer comparecencias en solitario. Para eso sí que habría que rezar. Bien, para los cristianos la cosa está complicada en Estados Unidos. Miremos a otras religiones. Para los budistas tibetanos la cosa no está mucho mejor. Su líder, el hombre que debe liarlos frente a todas las incertidumbres y destacar por encima del resto, lo ha hecho. Pero no por las razones adecuadas. Aquí, también. Con mi lengua, con mi lengua. Pero, ¿en qué momento se le ha ocurrido hacer esto frente a un niño? O sea, que estando la religión como está, y obviamente los budistas no se libran, su líder supremo interactúa con un niño tratando de que sus lenguas se toquen. Bien, esperen. ¿Es por eso por lo que se le llama Dalai... ¿Lama por la...? Da, da igual. No quiero ni pensarlo. Por supuesto, y por si no había quedado lo suficientemente cristalino, esta acción ha desatado muchísima polémica a nivel mundial. Tanta que la oficina del líder budista ha tenido que pedir perdón. El comunicado decía lo siguiente. Su santidad querría ofrecer sus disculpas al niño y a su familia por el dolor que hayan podido producir sus palabras. No han sido sus palabras precisamente las que han infligido daño, pero adelante. Continúa. Su santidad suele hacer bromas con la gente que conoce de forma inocente y alegre. ¿Eso es una broma? La última vez que lo revisé, hacer una broma de forma inocente y alegre es quitarle el móvil a mi hermano y ponerlo en una localización desconocida. Aún sigue buscándolo. Desde luego, hacer que la lengua de un octogenario y la de un niño se toquen no es algo que calificaría como una broma. Y hablando de octogenarios con momentos incómodos con niños. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido celebrar este año, el domingo de Pascua, un lunes. ¿Por qué? Ni idea. Uno de los eventos más celebrados de todo el país ha copado titulares por una declaración que poco tiene que ver con la Semana Santa. Este es un evento fantástico, uno de mis favoritos del año. Y yo me preguntaba, señor presidente, ¿va a formar parte de esta celebración en 2024? ¿O incluso después? Planeo hacerlo durante tres o cuatro años más, como mínimo. Quizá cinco. O quizá seis. ¿Qué demonios? ¿Estás diciendo que va a formar parte de nuestras próximas elecciones en 2024? ¿Seré el tío que haga rodar los huevos o, ya sabes, el que los saca? Venga, ayúdame. Planeo hacerlo, pero no estoy preparado para anunciarlo aún. Esa me la sé. Está esperando a que Donald Trump sea condenado a pasar tiempo en prisión para anunciar su candidatura, ¿no? Bien, a pesar de toda la controversia cristiana en Estados Unidos, al menos su presidente no parece haberse olvidado de Dios. Damas y caballeros, lo que veo mirando esta esplanada es a un país que está lleno de posibilidades. Todo es posible en América. Recordemos quiénes somos y hagámoslo juntos. Pasadlo muy, muy bien en el hogar de la gente. Que Dios las proteja, especialmente si defienden nuestros intereses. Bien, el hecho de que Joe Biden no se haya olvidado de Dios ha traído su recompensa porque, damas y caballeros, el lunes la Casa Blanca vivió un milagro. Ahí está. No está muerto. Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, está vivo. A pesar de haber desaparecido misteriosamente en cuanto los republicanos se han puesto a investigarle, no se había ido para siempre. No, señor. Al igual que Jesucristo ha resucitado para... para salvarnos, no lo sé. La cuestión es que pudimos verle en la Casa Blanca acompañando a su padre y a unos niños. Pero basta ya de los Biden. Aquí no hemos venido a ver cómo hablan en el evento del domingo de Pascua. Hemos venido a ver a los conejitos. Y es que había mucha expectación para ver cómo se iban a comportar. Especialmente después del precedente del año pasado. Pakistán no debería. Y Afganistán debería tener cuidado. Oh, aquí está el Conejo de Pascua, señor presidente. No hable con los periodistas, señor presidente. Por aquí, por aquí. Mucho mejor. Esto fue lo que vimos el año pasado. Pero, ¿y este? Esta vez, solo por si acaso, el Conejo de Pascua se ha buscado a dos poderosos aliados para que juntos se encarguen de que Joe Biden no conteste a un solo periodista con una pregunta sobre Trump el innombrable o ciertos documentos confidenciales de los que no interesa demasiado hablar. Y, sobre todo, para encargarse de lo más importante. Que Joe Biden no se pierda. Vale, no nos perdamos nosotros. Acabamos así el programa de hoy. Pero no se olviden de este sitio porque será aquí donde nos veamos mañana en un nuevo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. Si Dios quiere, por supuesto. Recemos solo por si acaso. Les espero aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.